Bueno señores, seguimos con más, más y más. El gobierno habla mucho de que aquí hay que hacer una reforma fiscal. Y yo, oyéndolo hablar de reforma fiscal, lo que me pregunto es, ¿cuál es el afán de la reforma fiscal? ¿Van a beneficiar a la gente con algo o se va a beneficiar el gobierno? Yo creo que quien va a beneficiarse de la reforma fiscal es el gobierno que quiere reunir más impuestos. Y va a colocarle impuestos a muchos productos que quizás no deberían tener impuestos en este país. Porque la fórmula más fácil del gobierno recaudar es colocar impuestos directos a productos de gran consumo. Lo han hecho tradicionalmente con los combustibles, lo han hecho cuando pusieron el odiado Itevis. Ese Itevis que tanto, que tanto problema ocasionó desde su creación. Ese Itevis es lo que se llama un dolor de cabeza para los dominicanos. ¿Y qué quiere el gobierno? Quitar el Itevis debería ser, debería ser lo correcto, ¿verdad? Pero aquí todo el mundo sabe que esa no es, que esa no es ni por aproximación la pretensión que tiene el gobierno de Luis Abinader. No es de quitar, no es de quitar William, es de poner. Esa es la verdadera intención que trae el gobierno, que quiere la reforma fiscal porque quiere aumentar, aumentar sus recaudaciones. Eso es lo que busca el gobierno con esta reforma fiscal, aumentar las recaudaciones. Y desde la oposición le están diciendo al gobierno que ellos no están de acuerdo, que ellos no están de acuerdo con ninguna reforma fiscal porque este gobierno, porque este gobierno está malgastando, malgastando mucho dinero, que malgasta mucho dinero. y que quiere, quiere que el dominicano sea quien cargue con esos gastos extraordinarios que están haciendo desde el gobierno. Vamos a ver lo que le dice el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, al gobierno por las pretensiones de hacer una reforma fiscal. ¿Está de acuerdo, Domínguez Brito, con esta reforma fiscal? ¿Quién quiere reforma fiscal mientras gasta en estos seis meses más de 20 mil millones en gastos superfluos? Llámense compra de electrodomésticos, llámense publicidad, llámense defensa del ego de ciertos actores que están en el gobierno. ¿De qué reforma fiscal nos están hablando cuando estamos gastando casi 1.600 millones de dólares solamente por la incapacidad en el sector eléctrico? A nosotros nos parece que es fundamental primero una revisión del gasto, de la calidad del gasto, que no sigamos botando el dinero al zafacón y que todos estos fondos y recursos que se obtienen de una serie de préstamos como nunca antes en la historia de la República Dominicana se inviertan en obras que traigan un retorno, llámense carreteras, autopistas, presas o infraestructuras. Realmente es una política económica errada, la del gobierno, básicamente un clientelismo, un populismo, buscar más dinero, más dinero para seguir repartiendo ese dinero de manera inadecuada. ¿El PLD se va a mantener siempre en la mesa con la disposición de conversar, de dialogar sobre ese tema? Aquí no te puedo hablar por el PLD sino mi posición personal y yo no estoy de acuerdo en que participemos en discusión sobre ponerle más impuestos a la ciudadanía sin antes revisar la calidad del gasto, sin antes ver cómo estamos ejecutando lo que ya ingresa al Estado porque la forma como se está haciendo es bastante incorrecta. Gracias. Bueno, señores, ahí está Domínguez Brito. Está renuente, renuente a que se aprueben nuevos impuestos. Yo creo que debe ser esa la postura clara de todos los sectores. Miren, vamos a revisar esto, pero no vamos a hacer una reforma fiscal de más impuestos a los dominicanos y menos beneficios porque usted quiere que este país va bien. Este es el país donde hay una mayor carga impositiva en el servicio eléctrico, en las gasolinas, en los pasajes aéreos. Los impuestos que se pagan aquí son exagerados en pasajes aéreos, en gasolina, en telefónica. Esas empresas de comunicaciones tienen que recaudarle muchísimo dinero al Estado Dominicano. Sí, eso es así. Donde quiera que la gente invierta dinero fácil, ahí va el gobierno y pone un impuesto para que lo suyo le salga. ¿Y qué es lo que pretenden? Colocar más impuestos. Pero miren, los impuestos deberían colocarse. Cuestión, que el que más gane, sea el que pague. Pero que se le aplique el impuesto a la ganancia del rico. Porque usted sabe que lo que el rico quiere es que le pongan impuesto. A las industrias, a las empresas, a las cosas. ¿Para qué? Para que su ganancia quede limpia. Ellos no quieren que le impongan algo a sus ganancias, sino al proceso. Así sea, bueno, usted ganárselo todo y que de la ganancia no le quieran cobrar impuestos. Esas son de las cositas que hay que corregir. Que el rico pague por su ganancia, por todos los millones que está acumulando y que tiene. Y que el pobre reciba beneficio, pero que no tenga que pagar. Pero este país es un país tan precario, donde no le garantizan a la gente, ni siquiera la salud, cuando usted le ha servido al gobierno, cuando usted le ha servido al país. Porque usted es un empleado, un empleado de cualquier institución del gobierno, o cualquier sector privado. Un empleado que durante 20, 30 años está dando todo por el todo para ganarse el sustento. Y con ese sustento, también se gana usted por ese trabajo, el servicio de salud, es una de las aseguradoras. Pero, ¿usted sabe lo que pasa? Que cuando usted le llega el momento de retirarse, porque todo en la vida llega, se llegó el momento de la retirada, porque no tiene fuerza para trabajar, no puede seguir, no tiene voluntad, pero no puede. Entonces, ya que usted se va a retirar, a usted lo que le corresponde es su pensión y tener los servicios básicos garantizados. Pero, ¿usted sabe lo que pasa? Cuando usted se retira, que aquí se pierde el seguro médico. A usted lo pueden pensionar, pero no tiene seguro médico. Así no. Así no hay cómo salir hacia adelante. Y eso, eso es lo que tienen que ver los que van a hablar de reforma fiscal. Eso es lo que tienen que reformar. Que las ARS no se lo ganen todo y que saquen del seguro a la gente que pensionan. Óigame, es una barbaridad que hay que corregirla cuanto antes. Y ahí está la posición que plantea el señor, el señor Domínguez Cristo, de que no se puede permitir de todo en este tiempo. Hay que dejar, hay que dejar que la reforma fiscal se haga, pero que se haga para beneficiar al pueblo. Si es para imponerle cargas impositivas al país, el país debe, el país debe aunar esfuerzo y decirle a estos señores, yo creo que no se va a poder, yo creo que no se va a poder. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Las noticias, que son noticias y que usted tiene que saber, ya las noticias que usted tiene que saber, son las que tiene que saber, no las que le quieren imponer. Gracias.